La Fundación Gaia presenta Con Javier Francisco Ortiz Historia del Día 1 5 de junio del 2013, Día del Ambiente, en el Parque del Laberinto de la Tierra La Fundación Gaia otorga el Premio Planeta Tierra 2012 al voluntariado A Giselle Molina Subirós Un aplauso por favor Se puede estar trabajando en el centro del laberinto Hasta el último momento La Fundación Gaia otorga el Premio Planeta Tierra 2012 al régimen municipal A Edgar Mora Altamirano, alcalde de la Municipalidad de Curriaba Un aplauso por favor Bueno, muchas gracias a todos por venir a celebrar el Día del Ambiente En realidad es quizás uno de los días más importantes del calendario de celebraciones anuales Porque nos recuerda que todos somos parte de un problema y todos debemos ser parte de la solución Aquí estamos sumados un montón de vecinos Los niños que son vecinos acá nomás del parque Que lo ven todos los días, lo disfrutan y lo quieren También la Fundación y el Centro de Yoga La Fundación Gaia que también está aquí en Curriaba En el mismo barrio El Prado Yo que soy vecino del barrio El Prado también Me siento muy orgulloso De poder decir que efectivamente esta no es una actividad municipal propiamente Sino una actividad de este barrio Yo recibo esto con abrumado y con mucha humildad Y no hace otra cosa esto que motivarme para seguir trabajando Muchas gracias Te estamos esperando Avala el acuerdo de paz con la tierra En celebremoseldia1.com